Una vez cerrados los pagos de la política agraria común con fondos europeos que corresponden al año 2015, el consejero de Agricultura hace balance y adelanta que en Castilla-La Mancha se han repartido 650 millones de euros, 15 millones menos que el año anterior, lo que se traducirá, dice, en una pérdida de 90 millones en el conjunto de los seis años del periodo vigente de pagos que se extiende hasta 2020. El responsable, el gobierno actual, parece tenerlo claro. Y esta reducción global de 90 millones de euros en el conjunto del periodo se debe a la negociación que se hizo por parte del gobierno anterior, que presumió además de haber defendido los derechos de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha. ¿Y en qué se traduce esta merma presupuestaria? Martínez Arroyo asegura que esta pérdida de fondos repercutirá en que cada agricultor reciba un 21% menos en derechos por hectárea, ya que cada una pasará a valer de 199 euros a 156. Esta reducción de fondos se traduce además en una disminución muy significativa en la ayuda por hectárea, en los fondos que perciben los agricultores por cada una de sus hectáreas, que pasan en Castilla-La Mancha de valer esos fondos o de significar 199 euros a 156 euros. Una reducción del 21% en los derechos por hectárea. El consejero, por su parte, adelanta que desde hoy mismo se han liberado los anticipos del 50% de los pagos básicos y pagos verdes, con un total de 219 millones de euros que beneficiarán a 53.000 agricultores castellano-manchegos. Un esfuerzo que, según confirma el consejero, se verá completado el próximo viernes 4 de noviembre, cuando se adelantará el 70% de estos pagos a pequeños agricultores en cuantías no superiores a 1.250 euros.